De la cara Yo no tenía nada y miren donde soy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas al trabajo Le llegamos, yo soy gente de accionar Las batallas son las que te hacen humano Y el aviso nunca viene de antemano Adolescente creciendo con sueños, nada de sencillo Tú creas tu diseño, la pobreza es la excusa más corriente Lo afortunado lo tiene tu mente Prosperidades después de la guerra Echando chicazos, empieza la tierra La cultura es enemigo del progreso Afloja las cadenas, no seas preso Nunca sueltes ancla de tus raíces Es vital saber cómo tú lo divices Yo empecé con nada, solo mi familia La ambición me buscaba la auxilia Con fantasías de ser un doctor Pero es imposible